Lamentable nota. En más, las autoridades de California junto a organizaciones pro-inmigrantes están ayudando a los ancianos a conseguir la ciudadanía estadounidense ante posibles cambios en la política de naturalización del presidente Donald Trump. En esta organización comunitaria se siente el temor de muchas personas de la tercera edad ante los consejos de abogados para que quienes puedan hacerse ciudadanos inician los trámites lo antes posible, debido a que se acerca el plazo que el gobierno ha dado al público para que envíe sus opiniones por Internet sobre la posibilidad de eliminar ciertos beneficios a residentes legales, como la exoneración del pago de la solicitud de la ciudadanía a personas de escasos recursos económicos. Hay ciertas personas en este momento que si tienen alguna ayuda pública, algún beneficio gubernamental, no tienen que pagar para la aplicación de la ciudadanía. Eso actualmente se está considerando para quitar ese beneficio. El periodo para dar sus comentarios concluye este lunes 6 de mayo y uno de los grupos más vulnerables serían las personas de la tercera edad como Yolanda Sandoval, quien lleva más de 40 años en Estados Unidos. Trabajó 24 años en un restaurante, actualmente no trabaja y si no fuera por ese beneficio, no podría hacerse ciudadana porque no tiene dinero para pagar los 725 dólares que hoy cuestan los trámites para solicitar la ciudadanía. Yo pienso que no es bueno para nosotros los que no tenemos dinero. 725 creo es lo que es por pagar una renta, se puede decir, de acaso. Otro temor es que se elimine el beneficio de poder dar el examen en español o no darlo si se tiene un problema de salud. Mi mamá no está apta para... no habla inglés, habla muy poquito, no oye. Se me afectaría porque yo estoy deshabilitada y mi mamá depende de mí. Trump va para largo a cómo se ve la situación y las políticas racistas van a seguir. Qué mejor que convertirse en ciudadanos en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias!